La provincia de Darien ya tiene su representante. La estudiante Enilcia Rojas del IPT Alejandro Castillo se alzó con el primer lugar de la final regional del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2016 y representará a la provincia de Darien en la gran final que se llevará a cabo el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Nayanzi, en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.